Masa básica de facturas. Se les llama facturas a los panes dulces que se caracterizan por tener una corteza dorada y crocante. Pueden tener al menos uno de los siguientes elementos. Glacé. Cremas. Mermeladas. La miga de las facturas es suave y tiene un característico color amarillo. Para hacer esta masa necesitarás los siguientes ingredientes. Sé muy preciso en las medidas y porcentajes de cada uno. Pesar es esencial. Vacía la harina en un bowl. Haz una corona en el centro y agrega los ingredientes por separado. Agrega la leche mientras mezclas los ingredientes con un cornet. Amasa. Con un rodillo estira la masa de forma rectangular. Coloca la mantequilla a la mitad y envuelve. Esto es empaste. Para distribuir la mantequilla, golpea delicadamente con el rodillo. Estira la masa con el rodillo hasta que quede rectangular nuevamente. Parte de manera imaginaria la masa en tres partes. Dobla un tercio exterior sobre el tercio interior y repite el mismo procedimiento con el otro extremo. Pon los dobleces frente a ti. Vuelve a estirar la masa con el rodillo. Y vuelve a repetir la operación, es decir, dobla dos veces más. Dobla y deja fermentar en un recipiente y cúbrela con plástico. Después de la primera fermentación, estará lista para hacer las formas.